Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Después de varios años se reactiva nuevamente el programa Ondas que busca conocer los proyectos científicos de los estudiantes del Departamento de Arauca. 256 estudiantes serán los beneficiados con el programa Ondas. Después de varios años nuevamente se reactiva el programa Ondas en el Departamento de Arauca. Aproximadamente unos 256 cupos tendrán los estudiantes de esta región del país para poder participar con sus proyectos. Gracias a Dios y con el deseo del gobierno departamental nuevamente este programa se retoma. Estoy muy contenta sobre todo porque los medios no han sido para ustedes ajenos el programa. Dejamos huella. Es el reconocimiento de un buen trabajo que hicieron maestros en su época, asesores y todo el equipo administrativo y pues es una buena noticia para el departamento sobre todo pues con los resultados de estas pruebas PISA que demuestran que en el país estamos muy atrasados con todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico y pues este es un proceso que va a tres años y pues enhorabuena que la entidad territorial haya apostado nuevamente por este proceso. La propuesta de investigación que presenten los estudiantes solo serán escogidos 256 en todo el departamento de Arauca. Las propuestas de investigación que presenten nuestros estudiantes van a ser financiadas 266. Esperamos contar con más de 5.000 niños dentro de estas 266 propuestas que ellos presenten de investigación. Estamos en los siete municipios, 43 instituciones educativas focalizadas y después esperamos que nuestros rectores de estas instituciones focalizadas pues también le apuesten a hacer una diferencia y que lo vean a futuro en los cambios por haber decidido aceptar el programa y abrirle las puertas nuevamente. Los estudiantes de los colegios públicos son las únicas que pueden participar en este proyecto. El proceso está solamente diseñado para instituciones, para 43 instituciones educativas públicas. Lo que se busca con este proyecto es de reactivar los procesos científicos en la población infantil. El objetivo fundamental y pues todo a partir de un proceso que se ha venido haciendo y es que estamos muy débiles en temas de vocaciones científicas en la población infantil y juvenil. Entonces la idea del proceso es apropiar la ciencia y la tecnología desarrollando vocaciones científicas en nuestra población infantil y juvenil del departamento. En el programa Onda del año 2005 los niños participaron a nivel internacional. Sí, mismo programa Ondas que comenzó en el 2005, que se hizo una apuesta en el 2005, estuvimos alrededor hasta el 2012 más o menos. Hubo niños que fueron al Brasil, estuvieron en Argentina, estuvieron en Uruguay, en Estados Unidos y de hecho tenemos ya estudiantes que salieron de la universidad que fueron Ondas y para ellos significó haber tenido esta experiencia de jóvenes cuando llegan a la universidad los semilleros de investigación. Los estudiantes desde 0 a 11 grado pueden inscribirse en el programa Onda. De 0 a 11 grado estamos nosotros, los grupos que quieran presentarse a estas nuevas convocatorias. La convocatoria nosotros la abrimos a partir del 17 de febrero, la cerramos ahorita al 25. Y esperamos entre el jueves y viernes de la semana entrante estar evaluando las propuestas que nos lleguen para definir las 266 que vamos a acompañar durante todo el programa Ondas. Los asesores que acompañan el programa están visitando las diferentes instituciones educativas para las respectivas inscripciones.